Sus padres la vieron por última vez sentada hablando con su mejor amiga. Al parecer todo había sido calculado por las redes sociales. Wendy Dayana Gómez Avendaño, de 14 años, desapareció desde el pasado domingo. Sus padres han recibido algunas llamadas telefónicas, pero no han establecido si todavía se encuentra en la ciudad. Al parecer problemas familiares llevaron a que la joven tomara la decisión de salir de su casa, pero ellos esperan su pronto regreso. Las autoridades de infancia y adolescencia ya tienen conocimiento del caso y adelantan las investigaciones de las llamadas telefónicas hacia sus padres y amigos.